7, 10, derecha 4, corta, no ras, 80 en subida, acaba rasante, para izquierda, izquierda 4, larga, suave, 20, rasante por izquierda, con derecha 5, corta, con izquierda 6, 10, pronto derecha 4, lenta, en muros, 10, derecha, izquierda 5, para derecha 6, 20, rasante recto lento, para derecha, izquierda 3, larga por dentro, se cierra fin, con derecha 4, corta, 80, y ojo, frenar más, rasante con derecha, derecha 2, larga, derecha, derecha 2, larga, para rasante en izquierda 6, asar frenando, a pronto derecha 2, corta, 20, ojo, izquierda 2, corta, lenta, para derecha 5, 20, rasante recto lento, con pronto izquierda, acá, corta, para derecha 7, frenando, 20, izquierda 2, lenta, con rasante, en ojo, derecha 1, corta, 1, corta, abrirse seguido, de derecha 2, lenta, para izquierda 3, asar frenando, a derecha 0, no ras, no ras el a 0, con izquierda 0, lenta, tirar poco, fin, 20, derecha 2, lenta, para izquierda 3, larga, por dentro, se abre y se cierra poco, fin, con derecha, izquierda 6, para ojo, derecha, derecha, 0, lenta, tarde, 0, lenta, tarde, 3, mejor, para izquierda 0, lenta, aguantar, 10, rasante en izquierda, para otro rasante en izquierda, 5, con ojo, derecha 2, se abre y se cierra, acaba rasante, derecha 2, se cierra, acaba rasante mucho, con izquierda 3, corta, 10, frenando, a izquierda, derecha 0, larga, aguantar, 20, izquierda 1, corta, acaba rasante en derecha 6, con pronto izquierda 5, para derecha 5, se está frenando, ojo, izquierda 0, corta, frenar poco, derecha 1, lenta, con izquierda 1, larga, aguantar, izquierda 1, larga y aguantar, 10, rasante en derecha, 5, se abre y se cierra, frenando más, a izquierda 1, larga, todo pin, se abre y se cierra, en árbol, Sassar mucho, frenando, a derecha 0, lenta, derecha 0, lenta, 30 vistos, al fondo, frenar, a pronto ras, izquierda 0, corta, 50, acaba rasante en árbol, 20, otro rasante en izquierda, 5, corta lenta, frenando, va de men, derecha 5, corta, 80 vistos, frenar poco, a izquierda 4, corta lenta, 10, 4, corta lenta, 10, otro izquierda 4, 20, frenando más, a derecha 0, corta, se abre y se cierra, 0, larga y lenta, se abre y se cierra, 0, larga, lenta, 20, acaba rasante, recto con fe, salta, 30, izquierda 5, lenta, 20, y ojo, frenar, izquierda 1, corta, no ras, se abre y se cierra, se abre y se cierra, largo, Sassar, a pronto, derecha 1, larga, 1, larga, para 1, y ojo, frenar, derecha 2, muy larga, no ras, arqueta, no ras, arqueta, 20, derecha K, larga, se cierra a 2, larga y aguantar, se cierra a 2, larga y aguantar, 10, y frenar poco, a izquierda 0, corta, no ras, no ras, 30, rasante, recto con fe, para 1, y ojo, derecha 4, corta, abre y se ha seguido frenando más, de derecha 0, larga, derecha 0, larga, 20, frenar, izquierda 0, larga, poco tarde, Team, 0, larga, poco tarde, Team, 10, derecha K, por dentro, 80, acaba rasante, en izquierda 5, para otro rasante, recto salta, 50, derecha 5, corta, 30, rasante en izquierda, 6, posible fondo, 30, frenar, derecha 3, larga tarde, se cierra poco, salida, a izquierda 5, corta, y frenar, a derecha 4, larga, Sassar, poco, no ras, a izquierda 1, larga, se cierra a fin, 10, derecha 5, corta, 20, rasante, rasante, en izquierda, acá, larga, no ras, no ras, 30, y frenar, pronto más, a derecha, 0, corta, lenta, se abre poco, 0, corta, lenta, y se abre poco, para izquierda, 3, larga, no ras, no ras, no ras, 20, derecha 4, posible, rápida, para 1, visto, derecha 6, corta, en arqueta, derecha, 50, frenar, poco, a derecha, acá, corta, cada cambio, en derecha, 5, corta, para izquierda, 5, por dentro, Sassar, poco, a derecha, a derecha, 2, tarde, no ras, y Sassar, mucho, a izquierda, 1, lenta, no ras, 1, lenta, y no ras, 10, poco pronto, a derecha, 3, corta, abrise, 20, a derecha, acá, enrasante, 20, y ojo, frenar, a izquierda, 1, corta, poco, ras, se abre y se cierra, Sassando, a derecha, 2, corta, 20, poco pronto, ras, Sante, en derecha, 3, corta, 20, vistos, a derecha, 4, lenta, Sassar, a izquierda, 2, corta, Tim, 10, pronto, izquierda, 2, lenta, se cierra, fin, 30, derecha, 2, corta, abrise, 20, y frenar, a derecha, 1, corta, lenta, tarde, para izquierda, 2, larga, se abre y se cierra, aguantar, toque, 32, 7, mejor, bien, bien,